La cosecha de flores de Viktor Frankl Cosecha de flores de Viktor Frankl es una terapia basada en el arte de la atención plena que se inspira en las ideas existenciales de Frankl y las combina con los beneficios terapéuticos de la naturaleza y la conciencia sensorial. Esta técnica anima a las personas a comprometerse con su entorno, específicamente a través de caminar y recoger flores, para explorar y procesar sus emociones en el contexto de la naturaleza. Paso y Busca un entorno natural como un jardín, un parque o un prado, incluso podría ser tu propia habitación junto a la ventana. Comience por quedarse quieto y conectarse a tierra. Siente la tierra bajo tus pies y observa los sonidos, aromas y colores que te rodean. Empieza a caminar a un ritmo cómodo. Presta atención a cada paso, sintiendo el suelo debajo de ti. Deja de lado cualquier distracción y concéntrate en el movimiento rítmico de caminar. Mientras caminas, considera la idea de Viktor Frankl de encontrar significado en cada paso y estar presente en el viaje. Paso 2 Acércate a una flor o planta que capte tu atención. Antes de recogerlo, observe su color, textura y fragancia. Considera el simbolismo de la flor y cómo resuena con tus emociones. A medida que recoges cada flor, reflexiona sobre las emociones que representa para ti. ¿Es un símbolo de alegría, resiliencia o tranquilidad? Tómese un momento para sentarse o pararse con las flores cosechadas. Reflexiona sobre el significado y el propósito que tienen para ti en el contexto de tus emociones actuales. Considere la filosofía de Viktor Frankl, encontrar significado en la experiencia, conectarse con el presente y abrazar el potencial de crecimiento. Reflexión barra diagonal orientación VAT. Expresa gratitud por la experiencia, el entorno natural y las emociones exploradas. Reconoce la belleza del momento presente. Concluya la sesión colocando las flores cosechadas de una manera que le parezca significativa, simbolizando la belleza y el propósito que se encuentran en el viaje.